Vengo de otra dimensión, ya no soy el mismo Suelto bombas, mis misiones, enterraré el cinismo Sé que no soy un sol, pero en mí no hay egoísmo Todo terreno, problema de cualquier tipo Un ciclista, pedaleo hasta ya no ver la pista Me me feo, no te doy atención, ya no me insista Discúlpame, bocón, pero no me sedujista Discúlpame, bocón, pero no me sedujista Estoy en la lista negra, ampilo el carbón Estilo bien, no venta, no llevo ropa interior Estoy en la lista negra, ampilo el carbón Estilo bien, no venta, no llevo ropa interior Rápido en pelotas, arrastro mi pie con la zaparrota Estamos para atrás, pero como viento en popa Vamos a rapear, no queda otra Guau, vamos a rapear, no queda otra Guau, si a usted no le sale, no es cosa nuestra Partiendo instrumentales, del otro lado es la costa Tiro la posta, todo es una voz, todo es una voz Pero algunos lo sueltan bien, hay nivel Si te pones a ver, el hip hop está por doquier A flor de piel, a flor de piel, flores y piedras Estellos de luz entre tinieblas, diamante en la sangre Secreto de la cangreburger, acá tenemos todo Pero a la vez nada, en un cuento de terror no existen las hadas Polvo para hornear, billetes en la cama, dulce estilo colonial Soñar no cuesta nada Una de mis mejores letras fue improvisada Imagínate lo que hago en mis parrafadas No corras la mirada, enfócate en el barro Puro rap, esto es de los que te hablo Estoy en la lista negra, apilo el carbón Estilo bien no venta, no llevo ropa interior Estoy en la lista negra, apilo el carbón Estilo bien no venta, no llevo ropa interior Rapeo en pelota, rapeo en pelota Yo no rapeo en casa, yo rapeo en pelota Yo rapeo en pelota Estilo bien no venta Gracias por ver el video.